Licenciada Dorit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, Leak Dorit Bush. Muchísimas gracias querido Juan, seguimos en vivo en Radio Salud. Fuerte abrazo a la gente que se va sumando al programa, a la gente de Twitch, de YouTube, de Instagram, de Facebook, por todas las redes sociales por donde estamos saliendo y todas las plataformas. Es impresionante la repercusión. Bueno, decía, 8.30 jueves estamos con nuestra columnista exclusiva, psicoanalista, especialista en psicosomática, la Licenciada Dorit Bush. Buen día, Dorit, ¿cómo le va? Buen día, Jorge. ¿Usted cómo está? Bien, bien. ¿Con tanta agua, pasado por agua está? Sí, ya no se sabe qué hacer. Y el drama de los inundados y la gente que la está pasando muy mal y que además me estoy quedando sin ropa. Pero bueno, ese es otro tema ya. Y el tema de la luz, la gente que está sin luz. Bueno, sí, se complica todo mucho. Pero bueno, no hay que perder las esperanzas. Hoy ya dicen que va a parar. Así que... En algún momento va a aflojar un poquitito. Siempre que llovió paró, dicen. Y sí, a veces se hace más largo. Pero bueno, un placer escucharla, como siempre, como todos los jueves. Y bueno, hoy vamos a presentar nuestro tema, ¿le parece? Sí. Nuestras enfermedades... Sí, cómo estamos, sí, diga, diga. Nuestras enfermedades nacen de nuestros conflictos en la convivencia. Lindo título para hoy, ¿eh? Así es. Como la vez pasada estuvimos hablando de la convivencia y que como para la convivencia se necesita tener capacidad de tolerancia. Claro. Y como esta capacidad de tolerancia tiene algo así como significa tolerar, significa algo así como aguantar o soportar. Y además habrá que aclarar de que la tolerancia tiene que ser auténtica. ¿Qué quiere decir? De veras lo tengo que sentir. Porque si hago como que lo tolero al jefe, pero por adentro tengo un proceso terrible, ya la cosa cambia, ¿no? O me hago la esto, me hago la de aquello, ¿no? Entonces, tolerar es eso. Y como siempre convivimos y siempre vivimos con alguien, ¿no? Esto desemboca en la pregunta con la que empezamos a hablar hace años en este programa, que es la pregunta ¿por qué enfermamos? Exactamente. La famosa pregunta de ¿por qué enfermamos? Y sabes, la famosa respuesta que en general se le da a esta pregunta, ¿cuál es? Y bueno, que tome frío, ¿no? Tome frío, me contagié de fulanito, o me pesqué el virus en un colectivo, o después siempre desemboca cuando estas cosas no funcionan. Porque a veces yo me pesco una gripe en medio del verano, por ejemplo, no puedo decir que es porque pesqué frío. Bueno, bueno, entonces al final se desemboca en lo genético y ahí se termina todo, porque cuando uno dice genético se termina todo y listo. Mientras que nosotros desde la psicosomática, que es lo que siempre planteamos, de que como somos todos juntos, un cuerpo y alma, y decimos que el cuerpo es fácil de definir, pero que el alma es mucho más difícil de definir, pero que siempre estamos las dos cosas, porque que estábamos siempre, que estuvimos siempre diciendo, que cuando usted y yo conversamos, bueno, así virtual tal vez es un poco más difícil esto, pero cuando yo converso con mi hermana que está acá al lado, yo no tengo duda que ella está ahí, cuerpo y alma, toda entera. Nunca tenemos ninguna duda. El tema es cuando empezamos a teorizar, y cuando empezamos a teorizar, entonces decimos, ah no, decimos, esta enfermedad es física y esta otra es anímica. Y esta otra es, o esta otra es, generalmente se dice que psicosomático es la enfermedad que es causada por algún tema psicológico. Y se busca la causa cuando no se la encuentra en el cuerpo, generalmente hacen eso, ¿no? Que cuando, cuando, desde lo físico no se le encuentra, no se le encuentra algo así como la causa, entonces, ¿qué se dice? Tendrías que ir a, esto, muchas veces lo hemos dicho en este programa, esto pasa sobre todo con las enfermedades crónicas. Entonces, ¿qué se hace? Se dice, bueno, ¿por qué no te vas a ver un psicólogo? Ah, sí. En general, los psicólogos mandan al médico cuando sienten que excede su capacidad, y el médico manda al psicólogo cuando también excede su, ya le dio de todo y la cosa no mejora. Siempre pasa más bien por ahí, cuando la cosa no mejora. Por eso también siempre decimos que la medicina nuestra que tenemos en estos tiempos es muy eficaz en la urgencia médica. Porque en la urgencia médica usted se cae y se fractura una pierna y usted va al hospital y si tiene suerte y lo atienden. Y, bueno, le ponen un yeso y la cuestión que hay que hacer algo rápido y se hace. Y, sin embargo, a veces, desde el punto de vista anímico, la cosa a veces puede ir rápida también. Pero no se ve tanto en la curación, sino que se ve más por el lado de cómo me puede enfermar, por ejemplo, una mala noticia, ¿no? También esto lo hemos comentado muchas veces. Tengo un mensaje, licenciada, en Twitch. Bienvenida a la gente de Twitch, ¿eh? Un fuerte abrazo a la gente de Twitch que se prende con Radio Salud. No dice nombre, dice, buen día. Ustedes se refieren por casualidad que nos enferman con los que convivimos. Saludos, muy piola el programa. No, no es que me enferma él, ese con el que convivo. Me enfermo en la relación. ¿Qué quiere decir? Como estamos siempre relacionados, vinculados, en esa relación yo vivo muchas cosas. Por ejemplo, yo soy secretaria de un jefe, y yo trabajo para un jefe en una oficina, y se establece qué es lo que se establece, un vínculo, y tengo un vínculo con ese jefe o jefa, y después tengo vínculos con mis colegas, con mis parteners, los que están ahí compartiendo conmigo esa oficina. De más está decir que ese vínculo con ese jefe lo voy a vivir de acuerdo a cómo es mi carácter, y que mi carácter lo traigo desde lejos. O sea, si soy una persona sumamente insegura, y esto viene de lejos, no viene justo de ahora, si yo soy una persona sumamente insegura, entonces voy a vivir mi relación con este jefe o esta jefa de manera muy distinta a una persona que no es tan insegura, y que tiene más confianza en sí misma, y que tiene una autoestima mejor instalada, para decirlo de alguna manera. Pero la persona que es muy insegura, enseguida va, el jefe la mira un poco raro y enseguida se va a poner nerviosa, pero siempre va a ocurrir en una relación. Por eso decimos que nos enfermamos dentro de los conflictos que nos presentan esa convivencia, y esa convivencia también la genero yo, un poco la genero yo, y un poco me toca un jefe simpático, un jefe que me gusta, o una jefa o un jefe que me maltrata. Algo pone la vida y algo ponemos nosotros. Entonces no es que yo digo, el otro me enferma, yo me estoy enfermando dentro de esa relación, es capaz que en algún momento me voy de esa oficina, y empiezo a trabajar en otra cosa, o en un local, o en otro lugar donde hay otro tipo de convivencia, y voy a empezar a vivir las cosas de manera bastante diferente, aunque si soy insegura, como que si mi carácter ya es así, es muy probable que las cosas se vuelvan a repetir de alguna u otra manera. ¿Qué decimos nosotros los psicoanalistas? Ojo, porque cuando una vivencia dolorosa se vuelve a repetir una y otra vez, por ejemplo, la sensación de que no me quieren, o la sensación de que me tratan con injusticia, o etcétera, es mejor consulto. Porque esa porción que le pongo yo, debe ser bastante fuerte. Cada vez depende menos de ese otro que está allí, y ahí siempre que se repite algo, nos conviene consultar, es lo mismo que con la enfermedad somática. Si yo tengo una gripe una vez al año, y bueno, pero si todos los meses me pesco, como se dice, es muy interesante, porque ahí cuando uno dice me lo pesco, nos damos cuenta que tiene algo que ver conmigo. Si todos los meses me pesco una gripe, y bueno, mejor consulto, a ver qué me pasa. Aquí tengo, perdón, aquí tengo otro mensaje, gracias. Bueno, dice, buen día, soy Nati, me pasaron este celular, dice, bueno, lo voy a decir al aire, porque está completo, dice Nati, me pasaron este celular, porque para que escuche este programa, la verdad que está muy piola, qué lindo que charlen temas que nos pasan a todos, casi todos los días, es muy feo, cuando te pasa que ni siquiera querés volver a tu casa, y estar más en el laburo que en tu familia. Saludos, muy linda la charla. Bueno. Bueno, no sé lo que interpretó, pero está piola, está piola. Y bueno, sí, claro, nos pasa todo el tiempo, y todo el tiempo la pregunta que surge es muy interesante, ¿se debe a mí? ¿O se debe al contexto, al, pongámoslo en una relación, en una pareja, la famosa pareja que tantas veces surge en este programa? Pareja, pareja, claro. Las cosas no van bien, las cosas nos estamos llevando mal, esto se debe a mí, o se debe al otro. La charla que tuvimos, la otra vez con el título de la culpa siempre la tiene el otro, también es muy buena. Claro, porque eso se llama en psicología proyectar, ¿no? Nosotros estamos, es como escupir. en realidad tengo que volver a nuestra cuestión de la psicosomática con la que empecé y de que en realidad somos siempre cuerpo y alma todos juntos, y lo más conveniente es que lo más conveniente es tratar de comprender lo que le pasa al sujeto desde el punto de vista físico y desde el punto de vista anímico, porque nunca nadie ha visto a alguien que es cuerpo solo ni alguien que es alma sola, siempre estamos juntos, por eso yo le decía, en el trato cotidiano no tenemos dudas, pero cuando teorizamos empezamos a dividir, que es difícil, sí, es difícil, es difícil trabajar unitariamente y que tenemos tendencia a priorizar lo físico, sí, tenemos tendencia a priorizar lo físico.